En coordinación con la Policía Nacional, 300 servidores de la Policía, del CTI, hicimos un operativo en el sector de La Curva, en el barrio Sierra Morena, en la comuna San José, la invasión que hay aquí en Manizales, donde teníamos identificada una red criminal para la distribución, comercialización de estupefacientes como marihuana, bazuco, cocaína, y que además era una zona donde muchas personas se proveían de estos alucinógenos, no sólo zonas de estratos medios y alto, accedían a esta zona a comprar estupefacientes, sino también estudiantes de colegio, menores y adolescentes. Y logramos establecer que esto era como una empresa, es decir, era una familia que estaba allí y que estaba manejando con su propia contabilidad todo lo que era el negocio por más de 20 años. Nunca había sido intervenido el sector, es la primera vez que se hace y es una familia de las cuales nosotros logramos capturar a 12 personas y realizamos 23 diligencias de allanamiento.